Se están cumpliendo los plazos. El Ayuntamiento de Castellón elabora sus presupuestos para que entren en vigor el mismo 2 de enero del año 2015 y, por lo tanto, ponemos en marcha este presupuesto que, desde luego, va a reflejar ya esa recuperación económica que estamos vislumbrando y que, al final, tiene que derivar en una mejoría de la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas y, desde luego, en una recuperación de la inversión en la ciudad que va a llegar a los más de 10 millones de euros.